El día de la tormenta se titula 4 de abril del 2012, el día de la tormenta. Estrenaba la noche el miércoles de ceniza. En el cielo, la luna blanca y llena se escondió detrás de la tormenta. Fue una lucha desigual entre el hombre y la naturaleza. No, no fue una lucha, fue una entrega. Al viento y su aullido bateando cada cosa creada. Al trueno, sumando el fragor que ya le rebasaba al viento. Al relámpago y sus latigazos de luz sangrando los pinos. A la lluvia, girando su furia en la noche de abril y el miedo. El miedo a la intemperie, al reparo, a lo desconocido. Después, llegó el después, antes del mañana santo. Bajó la lumbre del relámpago y el tronar descompasado. El después del hombre sobreviviente que se sabe vulnerable. Y la desolación y la voz acallada. El apocalipsis reflejándose en un celular sin señal. La plaza es la agonía transparente y los pájaros. ¿Dónde están los pájaros? Ascienden las cuentas de un rosario. Se atropellan los nombres de los santos. Amanece una letanía que balbucea el nombre del Padre. Y en el cielo fue la calma, en el suelo el comienzo del después. Gracias.